Soy yo Sé que es muy tarde para hablarte Pero estoy tan solo y el escucharte Me hace tanto bien, me hace tanto bien Ayer hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir solo para ti Soy yo Quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida herrante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo Y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy, cariño, si tú quieres Tienes una cita con mi amor Soy yo Quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida herrante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo Y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy, cariño, si tú quieres Tienes una cita con mi amor Y en tu vida herrante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Aunque el día se oponga a nuestro amor Desde hoy, cariño, si tú quieres Tienes una cita con mi amor Y en tu vida herrante ser tu sombra